Con un espectáculo de fuegos artificiales, este 23 de julio la Municipalidad Distrital de Castilla reiniciará los Viernes Culturales, los cuales se repetirán mientras las normas sanitarias lo permitan. En esta actividad cultural se busca dar un espacio para que los jóvenes talentos demuestren su arte y amor al Perú. La primera fecha de esta actividad organizada por la sugerencia de educación, cultura y deportes se realizará este viernes en la Plaza Luis Montero entre las 7 y 10 de la noche. En esta ocasión participarán grupos de danzas folclóricas de Castilla, así como cantantes, criollos, mariachis y niños de los pronoís municipales quienes recitarán poemas. Este tipo de eventos se suspendieron por la pandemia de la COVID-19, pero se reactivaron gracias al decreto supremo número 131-2021-PCM, que permite el desarrollo de las actividades en espacios abiertos, guardando los protocolos de bioseguridad y con un aforo mínimo. La Municipalidad tiene el compromiso de dar un espacio de expresión cultural a los niños y jóvenes para que su talento no se pierda. Vamos a continuar los siguientes viernes, siempre y cuando no haya una ola de contagio de coronavirus fuerte, expresó el alcalde de Castilla, José Aguilar Silva. El burgomaestre aseguró que los viernes culturales serán descentralizados y aquellos grupos que deseen participar solo deben acercarse a la sugerencia de educación, cultura y deporte de la comuna de Castilla. También pueden contactarse con el coordinador de cultura, Víctor Azabache Monzón, al celular 969-974040.